¡Ey! ¡Muy buenas a todos, chicos! Vamos a acabar el DLC Bueno, no sé si me va a dar tiempo hoy a acabarlo Pero vamos a seguir avanzando, por favor Que quiero empezar Más series nuevas, que ayer empecé Until Dawn Y quiero ya quitarme esto del medio Vamos a intentarlo, por lo menos A ver cuántas veces me matan hoy Podéis ir echando porras A ver cuántas veces me matan hoy Esto es horrible, eso está ando de mal Acabo de disparar sin querer, ¿sabes? Sin querer A ver Tenemos dos abajo Dos abajo, cuatro aquí Venera por mí Me voy a ir echando hacia atrás He disparado sin querer, tío No me acordaba del botón Por favor, podéis avanzar un poco La podría haber infectados aquí, tío A ver si aquel se queda donde está Y me deja matar a este Nooo Van a venir Tío, tío ¿Qué he hecho? Me vienen por los dos blancos Socorro Mierda, mierda Por aquí Bien Voy a tener que ir a saco un poco, eh Es que Que no lleguen a Joel Porque es que me estaba imaginando que iba a haber tiempo, eh Venga, vamos al saco La leche Por favor, déjame disparar, tío Que te he metido tres balazos, macho Y sigues ahí Que el sol Dura cel, tío Dura, vamos No hay más Ábrete Ábrete ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Venga ya, tío! ¡No! ¡Venga ya! ¡No me lo puedo creer! Venga ya, no me lo puedo creer No es posible, tío, no es posible Pues hala, a saco y punto Porque no me das ni tiempo Ya está, ¿no? Vaya tela, tío, o sea Uno que había Uno que había, ahí va Y van a por ahí, espero que no salgan más Yo creo que no quedan más, ¿no? Estaba este, que es el que ha bajado Sí, no hay nadie más Pues nada, vamos a por Joel ya Vaya tela, tío Nada, botella Botella, botella Eh, aquí hay más cosas Sí, pequeño, aquí hay más cosas Venga, no voy a demorar más Porque me saldrá uno de la nada, ¿sabes? Claro, el candado, así Vamos No sé si habrá aquí más Sí, mira, aquí sí Aquí sí hay cosas Botiquí lo tengo lleno, lleno Llena botella Ah, no, ladrillo Vale Vamos a por Joel Ahora sí Ahora sí, ¿no, tía? Tenías que haber abierto antes ¡Oh! ¡Me calla! ¡Oh, no! ¡Pero! ¡Qué narices! ¡Qué narices! ¡Qué narices, tío! Mira, ahí hay uno Venga ya Chaval, me va a aparecer por aquí Alguno seguro Por favor No me lo puedo creer ¿Pero cuántos han salido? Ahí hay uno también, ¿eh? Venga, otro menos A ver Ahí hay otro Mierda ¡Oh, no! Por favor Me ha venido por detrás Asqueroso Venga ya, tío ¡No, no, no! ¡Por favor! Por favor No puede ser, tío No puede ser Esto es de coña De verdad, ¿eh? ¿Pero cómo salen tantos, tío? Es imposible ¡Pero cuántos tiros le tengo que meter a cada uno? No es de coña Mira, ahí, ahí, ahí ¿Qué regalito me dejas, tío? ¿Qué regalito me dejas, tío? Van a bajar por aquí ¿Dónde vas tú? ¡No! Que se maten entre ellos, tío Como antes ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Por favor Pegaros entre vosotros Venga De verdad No puedo creer No puede ser, tío ¡Déjame en paz! ¡Coña! ¡Te hay infectados, idiota! No puede ser No puede ser ¡Corre, Eli! ¡Corre! No puede ser, tío ¡Por favor! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tiro para arriba, ¿eh? Porque es que si no Están abajo, ¿eh? O sea que Menos Raquel Van a venir Van a venir Por favor Es que no sé Ni por dónde tirar, ¿eh? No puede ser, tío Venga, venga ya No, Bogred ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder, 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 joder, joder! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Joder, joder, joder, joder! vale se ha quemado muérete vale pues solo me queda uno con lo cual tengo que ir a por el venga va a bajar madre mía eh que masacre tío por favor no sabía que salían tantísimos que horror ya está no hay más parece que han desaparecido solo ha quedado uno tío vamos ven que te remate anda además no es un infectado es uno normal uy jeje que me va a ver vamos tío ven aquí ven no se ascan si no venga por nada tío pesado por nada venga por favor si queda alguien vivo que no se le ocurra darme una sorpresa se acabará como sus amigos ¿me oís? ¿sí? vale genial vale muy bien muy bien Eli por favor todos los que han salido no me lo puedo creer que horror ha entrado una maldita vez espero que estés vivo Joel ha entrado una maldita vez pero ya por favor y ahora estas bueno y ahora estas me va a salir cómpir las mochilas a la mierda tía por aquí no por aquí vamos 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 ah que tengo que mantener y estoy pulsando vamos que viene que viene a ver la caja ¿no? eh ¿qué necesito? ¿qué necesito? ¿qué necesito? el carro ya voy ya voy ay dios que mal con tu cuento ahora pero quítalo por aquí no por aquí no vamos 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 ¡corre! ¡corre! ¡esid, esid, esid, esid! ¡esid, esid, esid! no puede ser no puede ser no puede ser vamos vamos vámonos las vigas esa es nuestra salida las vigas ¿qué vigas? no veo un carajo ¡ah! por aquí yo que sé he perdido a la otra por aquí ¡no! ¡venga ya! ¡por favor! ¡vamos, vamos! ¡vamos! la pintura me den por saco ¡vamos! ¡estamos, estamos, estamos, estamos! ¡no! ¡tío, no! ¡no, no, no, no! ¡no, no, 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 no! ¡ostras! ¡ha bajado la raíz, tío! ¡ostras! ¡no! ¡deja la paz! ¡deja la paz! ¡oh, Ellie! ¡no, tía! ¡qué burra! ¡por favor! ¡ay, Ellie! ¡de verdad! ¡qué sádica la tía! se habrá quedado a gusto que está claro madre mía me han mordido claro ahí está la mordedura que no haya visto el juego que no vea esta parte ahí está no no, 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 no y a esta también seguro míralo porque esta en el juego original está muerta creo que lo cuenta Ellie alguna vez vaya tela vaya tela Joel, hijo mío que casino eres me han matado muchas veces por tu culpa lo he hecho antes ¿ah, sí? soy una experta casi tú tranquila joder 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 bueno jaja ala, ala desahógate Ellie ahí hay más cosas que puedes romper jaja desahógate Ellie entera, tío ¿qué vamos a hacer? yo creo que hay dos opciones opción una es la vía fácil rápida e indolora esta no me gusta mucho dos luchamos luchamos ¿por qué? nos convertiremos en esas cosas ya deberíamos haber muerto de mil formas y hay mil formas de morir antes de mañana pero luchamos por cada segundo que podemos pasar juntas sean dos minutos o dos días eso es nuestro y no quiero perderlo mi voto esperemos podríamos ponernos poéticas y perder la cabeza juntas ¿cuál es la opción? tres lo siento venga larguémonos larguémonos madre mía que última parte de verdad me han matado mucho la de ellos que han venido que impresionante por favor ¿dónde sale tanta gente? no puede ser que estuvieran ahí no puede ser madre mía bueno pues se terminó por fin el DLC yo pensé que iba a ser más corto o es que yo he tardado mucho en pasarlo pero bueno ha estado bien ha estado al principio ha sido un poquito más parado me estaba aburriendo bastante al principio pero bueno poco a poco ha ido mejorando y la verdad es que que es bastante entretenido pero también os digo que lo podían haber incluido en el juego perfectamente eso hubiera añadido una o dos horas más de juego y vamos lo podían haber integrado si quisieran si hubieran querido vamos pero como no han querido y han querido sacar dinero de ello pues ya está así que nada más chicos como siempre comentarme todo lo que queráis si os ha gustado no os ha gustado perdón por mis múltiples muertes me da fatal este juego pero lo he conseguido pasar like si os ha gustado compartidlo si queréis suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente hasta luego y y y y y y y y y Gracias.